Con rumbo a nunca jamás y al tesoro Toquen violines con buen combas, bailemos hacia nunca jamás No se vayan a resbalar con el baile del bacalao Toquen violines, toquen más alto, no como piedra en el zapato Todos juntos vamos a hacer el baile del bacalao ¡Muy bien! Capitán Garfio se está quejando y también gritando ¡Sálvame Smil! Truchas, truenos, bacalao bailando Nadie es tan salado como él Capitán Garfio se está quejando y también gritando ¡Sálvame Smil! Truchas, truenos, bacalao bailando Nadie es tan salado como él ¡Bacalao! Danza deliciosa de diversión ¡Bacalao! Todo mundo al baile del bacalao Todo mundo al baile del bacalao Gracias.